Hola, buenas tardes a todas y a todos. Hoy os voy a contar de qué ha venido la marcha que hemos realizado hoy a través de la plataforma No Más Precariedad. El tema y el eje de la precariedad de hoy ha sido la precariedad laboral impuesta por las grandes multinacionales. El objetivo en general de todas estas marchas es visualizar la precariedad que nos viene impuesta. Desde hace casi una década, por aquello que llamaban los recortes o lo que nos han venido a llamar que es una crisis, lo que están haciendo es restarnos y eliminarnos derechos tanto laborales como sociales. Ha llegado un momento en que hemos dicho basta ya porque no queremos vivir esta vida que nos están imponiendo. Esta vida es indigna y queremos recuperar todos los derechos que a nuestros mayores en su momento consiguieron a través de la lucha. Los vamos a recuperar. Estamos aquí reunidos desde colectivos laborales, sociales, con un objetivo común e individualidades también, con un objetivo común de recuperar una vida digna, digna de ser vivida. Esta precariedad nos afecta a todos. Nos afecta no solo en la educación, en la sanidad, también en la cultura, también en la alimentación, también como propiedades energéticas. Se está creando un mundo de trabajadores pobres. No lo vamos a permitir. Los pensionistas indignos con esas pensiones por debajo del salario mínimo interprofesional. Hay mucha gente que han elegido entre tomar sus medicamentos crónicos a pagar y comer, entre tomar las medicinas y comer. No se puede permitir. Tenemos que tener todos la mínima dignidad de vivir esta vida que nos merecemos. Además, estas marchas que culminaremos el día 26 en Rivas, donde confluirán las dos columnas, al día siguiente, el día 27, marcharemos juntos en una gran manifestación. Saldremos del puente de Vallecas a las 12 y media de la mañana y caminaremos juntos hasta Neptuno. Tiene que ser una gran manifestación. Tenemos que salir todos a luchar contra la precariedad. No más precariedad.